La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados busca apoyar a más de 14 mil empleados de restaurantes y sus familias que se han quedado sin ingresos por la crisis económica a raíz del coronavirus. Por ello, piden a sus proveedores, pero también a los ciudadanos, que realicen una donación a esta iniciativa. Y con el dinero recaudado, se darán despensas y vales a los empleados de esta industria, comenzando por los trabajadores de las pequeñas loncherías que tuvieron que cerrar a raíz de la pandemia. Si usted desea hacer una donación, solo tiene que entrar a la página www.inixar.com www.inixar.com, diagonal, proyectos, diagonal, esta, guión medio, ves, guión medio, yo, guión medio, invito. Así se llama, así se llama esta iniciativa, esta vez yo invito. ¿De dónde sale el nombrecito? Bueno, pues el nombrecito sale porque dicen los restauranteros que muchas veces cuando el cliente va al restaurante, le dice al mesero, le dice al gerente del restaurante y la de la casa, y entonces el restaurante le ofrece la de la casa al cliente. Bueno, pues ahora dicen los restauranteros, se trata de que el cliente le devuelva la de la casa al restaurante, y entonces que el cliente le diga al del restaurante, esta vez yo invito. Hay restaurantes que me queda clarísimo, 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 que le están pasando muy mal, que son pequeños negocios familiares, donde se invirtió todo el patrimonio de una familia que tienen poco tiempo, que son el negocio de un chef que está egresando de alguna universidad, que trabaja con su novia, con su esposa. Le están pasando muy mal, pero también me queda claro que en Puebla hay corporativos restauranteros de un tamaño y de un potencial económico verdaderamente brutal, brutal, que a lo largo de décadas han amasado fortunas muy, muy importantes dentro de esos negocios. Yo les diría también a los restauranteros de esos enormes corporativos que, ¿y ellos qué? ¿Me doy a entender? Está bien, está padre la iniciativa, esta vez yo invito. Yo lo haría cariñosamente por los meseros, por los bartenders, por los gerentes de los restaurantes que históricamente me han atendido en los restaurantes que puedo llegar a frecuentar, me queda claro. Pero, ¿qué pasa con la acción recíproca o paralela de aquellos corporativos restauranteros que manejan millones y millones y millones de pesos en un mes, cobrando tickets promedio de seis, ocho, diez mil pesos? Lo dejo así de sencillo. ¿Y ellos qué? Es buena la iniciativa, Olga Méndez, la presidenta de Canirac, es una mujer bien intencionada, me queda clarísimo, pero también tendría a ella que jalar riendas, no nada más en función del cliente o de los proveedores de la industria restaurantera, sino hablar con esos enormes corporativos y decirles, bueno, ¿y ustedes qué ponen? ¿Y ustedes qué están haciendo? Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo. Y sí, si está en usted ayudar, se lo pongo nuevamente en pantalla, www.inixar.com, diagonal proyectos, diagonal, esta, guión va, guión medio, ves, guión medio yo, guión medio invito.